Dime tu mirada, Enkidu. Parece que Ali ha decidido atacar el palacio, sus rebeldes podrían distraer a los guardias. ¡Gracias! Tú, Oculto, ¿crees que puedes ayudarnos a atravesar las puertas? Están atrancadas por dentro. Os veo preparados para la lucha, hermanos. Veré qué puedo hacer. ¿Con él? ¡Sé mis ojos, Enkidu! ¡Sé mis ojos, Enkidu! ¡Sé mis ojos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada se nos oculta, Enkidu! ¡Gracias! ¡Está en alerta! Es mejor no ir ahora, Enkidu. ¿No habría que denunciar esto a la Suta? ¡Espera! ¡Muere! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve y da la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡No te escaparás de mí! Darme prisa Cabija estará alerta ¡Maldete así! ¡Mire los golpes! ¡Fueguen! ¡Otra vez! ¿Te estás cagando ya? ¿Te estás cagando? Espérame ¿Dónde has sido eso? Chaos, ponte de mi lado y camufla mis movimientos ¡Ven conmigo! ¡Ey! Diría que algo... ¡Paga tu pecado! ¡Espera! ¡Me deje deje! ¡No! ¡Otra vez! ¡No tendrá tanta suerte! Ok.